Buenas noches, Javier. Un placer, como siempre, volver a saludarte a ti, a nuestros amigos contertulios y, por supuesto, a todos los televidentes de Distrito TV. Un placer y buenas noches. Gracias. Un placer que nos acompañes. Lucio, ¿qué te parece que el Gobierno haya vetado la presencia del Rey en este acto de entrega de despachos a los nuevos magistrados en Barcelona? Bueno, ante todo, han incumplido el mandato constitucional, puesto que se han saltado del artículo 117, que reza de la siguiente manera. La justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Rey a través de los jueces y magistrados, bajo el imperio de la ley, y el artículo 64 de la Constitución Española también, evidentemente, que nos dice lo siguiente. Cualquier acto del Rey debe estar refrendado por el presidente o por un ministro. Por tanto, en principio, han incumplido el mandato constitucional. Y, segundo, a mí personalmente me parece una fase más dentro del proceso de eliminación de la monarquía que pretende este Gobierno comunista. Y también, evidentemente, es otro paso más para someter la justicia al Poder Ejecutivo. Recordemos que la justicia está sometida al Poder Ejecutivo desde 1985, pero lo que quiere este Gobierno comunista es, evidentemente, someterla aún más todavía, politizarla aún más para conformar su objetivo anterior, que es una dictadura bolivariana, comunista. Eso, además, Lucio, se produce después de que el ministro de Justicia haya anunciado que el Gobierno va a tramitar el indulto para los separatistas catalanes condenados por sedición. Da la impresión de que se trata de concesiones al separatismo, ¿no te parece? Por supuesto, Javier. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Es otra concesión más, pero no olvidemos que hay una concesión anterior, que es el traslado de la Escuela Judicial a Barcelona. Por tanto, se deriva todo de lo mismo. Llevamos haciendo concesiones al separatismo, al independentismo catalán, también al Vasco, durante más de 30 años. Lo que ocurre es que ahora se está cristalizando y se están viendo los frutos, pues, cómo afloran. ¿Tenemos un Gobierno que está dispuesto a pactar con cualquiera al precio que sea a cambio de mantenerse en el poder? Por supuesto. Yo lo analizo de la siguiente manera, si me permites, Javier. Hay seis factores sobre los que se sustenta este proyecto del Gobierno socialcomunista. Y es someter la justicia. En concreto, el Consejo General del Poder Judicial. No olvidemos que los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen la capacidad para elegir a todos los magistrados de los altos tribunales de justicia. Por tanto, controlando el Consejo General del Poder Judicial, se puede controlar la justicia, aunque, evidentemente, hay otras herramientas también. Otro factor es, como decía antes, eliminar la monarquía. La monarquía es el último baluarte para salvar nuestro sistema de libertades, nuestro sistema de democracia parlamentaria, que, con todos sus defectos, es una democracia no muy consolidada, pero una democracia al fin y al cabo. Otro factor es la memoria histórica, o memoria democrática, mal denominada, porque están tergiversando la historia a la manera comunista. Por supuesto, otro factor es la inmigración ilegal, masiva, africana y musulmana, porque quieren enfrentarnos con ellos. Y, por último, además de la educación, está el COVID, que es un elemento que ellos no esperaban, pero que se está aliando con el Gobierno, porque a través del COVID está creando pobreza, y lo que pretende este Gobierno es un proyecto de ingeniería social, política y económica, en este caso social, conformar una sociedad de pobres. El COVID y la inmigración ilegal están contribuyendo al proyecto del Gobierno comunista. Es decir, que en la aplicación de estos seis puntos que has relatado, podemos entender que uno de los puntos y objetivos de la agenda de este Gobierno socialcomunista es ir desmantelando la institución monárquica. Por supuesto, están deteriorando todas las instituciones, y por supuesto, como decía antes, el último baluarte, además de la justicia, si resiste, porque estamos comprobando como la justicia poco a poco se va amoldando a los intereses de este Gobierno comunista, sobre todo porque los magistrados se han acostumbrado a ascender si obedecen al Gobierno. Por tanto, ese es el sistema que se ha creado en nuestra democracia. Y, por supuesto, la monarquía es el último baluarte de nuestro sistema. La monarquía es el primer objetivo, yo creo, que persigue este Gobierno. Es decir, eliminarla. El proceso está muy avanzado y solo nos queda la sociedad civil, que está dormida. Pero tenemos que defendernos nosotros porque, evidentemente, yo creo que los seis factores que he denominado antes están dentro de un proceso y vemos que este proceso está muy avanzado, como acabamos de comprobar hoy en la entrega de diplomas de la Escuela Judicial en Barcelona. Pues mientras sigan en el poder, este Gobierno seguirá implantando su agenda ideológica, lo cual amenaza seriamente nuestra convivencia democrática. Lucio Muñoz, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier, y a todo el equipo de distrito. Muchas gracias, un saludo.